3, 2, 1, bien, cuida esto, ok, va bien, hola, buenas, como están, yo diría que la mayoría pidió que volviese a hacer esto, voy a seguir Se ve mejor, supongo, Oscar, hola, buenas, como estás, un saludo men, que hay, miren de donde está mi maldita ventana que le encanta llegar con sol, porque no dice, sorry es que mi cuarto no es del todo, Oscar, bueno y, caray, se está tardando en iniciar, que le pasa al Wii, oh, bien, se trabó el Wii, creo que en la vida me había pasado esto, oh, no, no, y inicio, se me hizo bien curioso que se haya quedado el Wii así como trabado, ya lo hablaba a tu friend console, nos debe de rogar, que es eso, cual rogar, este men, a ver, es una mierda todavía el control de este, pero bueno, cual es la friend console, es la del 3D, oh, si me quedé en esta parte, miren, se ve arriba en la sombra o no, si, se ve en la sombra, me gusta más andar así sin ella, ok, sorry si no sé lo que es la, el friend console, no es la primera vez que escucho eso, bueno, pues escucho muy bien, ok, con esto lo que me da nos dice es que hay que buscar la espada y creo que para acá voy mal, no, muy bien, por primera vez me acuerdo como es esto, eh, bueno, oh, miren, se me olvidó que están estos tipos, ah, si lo quería matar, eh, mi friend console es el de la 3D, supongo es lo que me estás pidiendo, ¿no? y no hay rupias, demonios, no, no hay rupias, me quedo a hablar la rodilla, espera, my fucking friend console, no lo tengo, bro, omitir, eh, subtítulos, la verdad no me aburren, y me duele el cuello, no sé por qué, ok, volvemos a Ordon para encontrar la espada ordiana y el escudo de Ordon, no es difícil, la verdad es fácil, les digo como lo podemos conseguir en un santiamen, vaya, vaya, te voy a decir Jefferson porque no sé qué diablos dice el nombre, y buenas tardes, ¿cómo estás? aquí nos tienen que detectar, o no, o no, bueno, ahí arriba hay que subir para, para que este tipo se vayan, aquí lo aconsejable es aventarse por el agua para escuchar la conversación de estos dos, si estuviera el celda en español, claro, ya que lo tengo en inglés, pero bueno, vamos a seguir, ¿cómo les va? ahí está, ahí está, miren, oh, sale del escudo, y lo calla, sí, cállate, a ver, miren, nos tenemos que acercar aquí, ahí está, nos dice dónde está el escudo, ¿cómo estás Jefferson? y ahí nos descubren, corre, hay que encontrar primero el escudo o la espada, el que les dé igual, bueno, Mirna, déjanos avanzar, si no es mucho pedir, gracias, Mirna, bueno, eso sí era un poco de insulto, pero dice, miren, esos idiotos dejaron la ventana abierta, vamos a seguir jugando esta weá, ahí nos detectan, y hay que correr porque nos va a entrar el halcón, ¿qué dice? estoy bien, me gusta tu directo, oh, gracias, se te agradece mucho, ¿qué tal? fin de semana, ¿todo bien? ¿todo correcto? ¿y tú qué te alegras? ala, maldito, malvado alcohol, aquí Mirna, hacia arriba, ok, come on, let's go, hay que ir, sube, sube, ese me pasé, uno, y ahí lo tenemos, adiós, es la única forma de asustarlo para poder avanzar, uno, dos, ya llegamos, aquí está el escudo, Gordon, lo ven rápido, hola, aburrido, mi piso, rayos, ¿por qué? ¿cómo estás? nada interesante este día, una rupia, espérame, aquí voy a ver si hay más rupias, si hay más rupias, otras dos, senses, disculpen, es que me encanta buscar rupias en este juego, bueno, en todos, no sé, mi versión loca, uy, otro jarrón, como con link no me dejarían destruirlo, con link no, sí, listo, cinco rupias más, oíganse muy bien el directo, solo si no estuviera esa mancha de luz, se vería mejor, ¿verdad? cambié la posición de la tele, ahora supongo se ve mucho más claro, y la cámara de mi teléfono, pues sí ayuda, es de 13 megapíxeles, tiene que verse algo bien, de aquí, listo, listo, ahí está el escudo, Gordon, gracias, pues se hace lo que se puede, si me hubieran dejado llevar a link así, con espada en el, de lobo, y el escudo se hubiera visto súper bien, a mí me pareció muy bien cómo se veía, la verdad, aquí quiero decirle a Midna, Midna, ya me quiero ir, oh, no, si era por aquí, me confundí, jejeje, bueno, miren, pues ya tenemos el escudo, Gordon, ahora lo que prosigue es ir por la espada, ahí está, eh, es ir todo por allá, supongo, vamos, a ver, ahora sí puedo destruir las calabazas, cuando vamos con link no nos dejan, y me encanta destruirlas a mí, si él nos detecta, somos lobo muerto, pero, como a mí no me detectan, ya tengo aquí la espada casi en mis patas, listo, bien, un, dos, tres, listo, ahí está, la espada de Gordon, es muy buena, por cierto, bueno, es lo primero que tienes, ¿Cuál juego es tu favorito de la saga? Mi favorito es Ocarina of Time y el mejor para mí, jugué ahorita todos, eh, el nuevo que salió B-Twin, la verdad que a mí no me interesa casi, está chido, sí, pero es un remake así de, parece de 3D, eh, no sé si ustedes, perdona, gallina, no quería golpearte, gracias, adiós, gallinita, bueno, ya me voy, eh, Lucy, ¿cómo estás? buenas, hace tiempo no te veía, listo, si se hubiera visto el link en su versión final para usarlo como lobo, bueno, todo el juego se hubiera visto súper bien, no olfes a los cucos, aquí no pasa nada, de los dioses, bien, Lucy, ¿cómo va el fin? ¿Fuiste por un 12, un 6? no te creas, a ver, mi nunchot, ¿qué pedo con este men? y se murió, dame rupias, eh, muroso, no nos dio rupias, aquí nos va a hablar el espíritu, ahí está, espera, y nos devuelve, Link Between Worlds parece un remake a Link to the Past, lo sabía, era lo mismo, bueno, quien lo compró, lo compró y se me hizo muy caro y exagero el precio, no tengo Switch, pero la verdad es que nada quiero por el Pokémon Espada, los otros no me interesan, ¿cuál es la razón por la que ustedes tendrían un Switch? yo les, yo los leo, si la comentan, yo los leo, perdón, se murió, conociendo con Oscar, what the fuck, ah, perdón, concuerdo, perdona, está lloviendo, y me tomé un chocolatito, yo adoro cuando llueve, me encanta pues, bueno, aquí vamos a encontrar el primer espíritu de los cuatro, Ordona, ah, perdonen, me quedo callado, es en estas escenas para que las disfruten, por el momento Mario Kart, yo prefiero Pokémon Espada, todos los demás no me interesan de, del Switch, ¿por qué mi teleno tiene buenas bocinas? ahí está, Ordona, si jugara esto en una pantalla de 32, creo que se vería mal, esta es de 26, y se ve bien apenas, puta la vida, odié recordar estas lágrimas, oh, 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 creo que era así, no sé, mi inglés está super oxidado, y no lo sé casi, así que no, no se pongan satis, no entiendo mucho lo que es el inglés, o no se los traduzco bien, pero aquí nos comenta, que es uno de los cuatro espíritus protectores, de Hyrule, bueno, básicamente hay que conseguir, las de estas de la luz, y bueno, las sombras han robado la luz, ah, miren, ahí es donde está, donde, el otro espíritu de la luz, el segundo, creo que era Eldin, ahí quiere recuperar la luz, o, no me acuerdo, es Faron, Faron, perdón, me confundo, Eldin es el del, el, del, oh, perdón, el que está por el castillo, y la Nairu, es el último, el que está por el templo del agua, ah, como ahora va a jugar esto, suyo, suyo, ya está, el que está por el mundo del agua, la Nairu, la Nairu, ah, disculpa, mi inglesación es malasiano, muy, muy, muy malasiano, voy a dejarle esta cosa, con un 30 va a estar aquí, para salvar la tierra, de la reina del reino de Félix, para salvarla, que debes recuperar, Hay que revivir a los tres espíritus de la luz Básicamente Eso es todo pues por ahora Ahora vamonos Vamos por Farol Que es el segundo espíritu Un, dos, tres, sábado, domingo Lunes, matando mugre Limpiando mugre Básicamente el directo acaba de morir Que triste Creo que voy a pasarme Twilike por mi cuenta Y voy a traer otro juego Si este es el interés que tiene la gente por Twilike Pues que mal Una hora veinticuatro en total de juego Y aquí es donde entramos al crepúsculo Aquí es donde viene nos va a decir Hey mira El bosque de Farol está infectado por Twilike Bueno o lleno de las sombras Queremos entrar Si Y me llevo Bien El bosque de Farol Está embestido en las sombras O sumido en las sombras Más bien dicho Vamos a ver Era la tierra la que está mal posicionada He saw things The weapons son muy raras las armas en tu mundo Oye, oye, oye Estás loco Que no es una máscara Aunque se le ve muy bien como máscara Y luego Nos tira el escudo en la espada Una cara de Link Estúpida Midnight Y desapareció todo como Al inventario Yo preferiría traer Las armas que a Midnight La verdad Estuvo muy bien traer a Midnight Pero No sé Yo preferiría que se dieran las armas Con Link Lobo Se me hace más chido a mí Bueno Hay que recuperar los fragmentos del espíritu Con el Beasel of Light ¿Cómo se llamaba? Bueno Esa cosa de luz Necesito este juego en español Oh Intenté hablar inglés Listo Bosque Faro Y en la nadie comentando Qué triste Bueno Aquí voy a hacer el primer lugar Barra Portal Bueno Segundo Pero el portal primeramente oficial Donde vamos a usar el ataque Piena que los puede agarrar a todos Tres Dos Uno Caen Uno Dos Tres Listo Saben Ahorita jugarán el maldito Pero no tengo Ya Rayos Así que tengo que conformarme con esto O irme a jugar a la 3DS Solo porque nada está en el directo Mitna como es así desgraciada Los deja Si los agarro los tres Si los intento matar No vale Uno queda vivo a fuerza siempre Ya comenté como 5S Amigo Es para platicar el directo con ustedes No es para que yo esté solo hablando Bueno Vamos por Mitna Que va como a servir de algo Ahora sí A ver si los puedo matar Ahora sí juntos Quedó uno Demonios Estoy aquí Pues se agradece La verdad Vamos a ver si los puedo agarrar Todos Listo Muertos ¿Qué es OEGT? Disculpa Porque algunas de esas Queremos También nos caen Como cosas chilenas O cosas así Que yo no comprendo Muertos Bien Tres corazones Míos Uno Dos Tres Aquí está el primer Espíritu de Farron Que está sumido En el crepúsculo La verdad Están los restos de él Bien Vamos a ir Ok Aquí está Hay que conseguir Los fragmentos de luz En el Ahí está Alguien que pueda Porfa Checarse En Internet Ahorita Si tiene doble ventana O está en la compu En el celular ¿Qué querrá decir B-Sale of Light O lo pueda traducir Por favor y gracias Ahí están Todos los Bichos Listo ¿Qué dice? El Cheaneque Se me hace Monesto ¿Qué es eso? Perdón Es que hay cosas Que no entiendo Que a veces Que escribe la gente No manches Que no les dice nada Ahí está Aguanta Ok Ok El chaneque Se me hace molesto ¿Qué es el chaneque? Por cierto Es que hay cosas que escriben Que yo no entiendo Chicos Ahí está Se ve bien Vamos a continuar Basura No se le ocurre pegarme Se fue Acá hay otros dos Se fueron Tres Perdón Corrijo Aquí hay otro Desgraciado Que vuela No Que está Solo pegado El que vuela Están ahí escondidos Listo Un Dos Tres Muerto Un Tres Cuatro Llevamos Tres Ya dentro De otros Dos Cinco Bueno Vamos prácticamente Bien Y aquí creo que hay rupias O corazones Yo prefiero cuando hay rupias Mejor por el capitalismo El capitalista me dice A veces en los directos Pero solo busca rupias No sean malos Solo son rupias Es felicidad Hay una de cinco Bueno Vamos a ir Aquí ven a dar la alerta Para poder saltar ahí adentro Y vamos Allá dentro hay dos Donde está él Que nos dio el candil ¿Lo recuerdan? Bueno El primer directo O cuando empiezas a pasar Tui like princess Aquí adentro está el tipo Miren Hay que hablar primero con él Para poder activar O que salgan los bichos Ahí están Son dos Ya con esos Tenemos cinco Y Aquí es como más chico Más rápido Los matas Listo Dos, cinco Y el tipo va a decir Oh a dónde se fueron Jeje Oh a dónde se fueron Ni idea Bueno Ya tenemos cinco Y con esto vamos Un paso más Para limpiar Farron De todo el desastre Ahí está Miren lo ven Como un alma Ok Y vamos a seguir ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Y aquí puedo irme Todo derecho Porque ya no hay ninguno Que me falte pues Y me encanta podar Uy Mira Una rupia Dos rupias Es como felicidad Rupiesca ¿Por qué no? Bissell of light Recipiente de luz Oh muchas gracias Oscar Si te agradece Un tiempo para poder Traducir eso Ahí está Tengo otro 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 Ahí está Tengo otros dos Cinco Seis Siete Ya tenemos siete Son algunos Y 143 rupias Listo Aquí adentro Esta otra cueva Creo que había otro ¿No? Según yo recuerde A ver Si hice el mapa No aquí no hay nada O sea podemos irnos Sin prestar la atención A nada de esto A ver De aquí podemos salir rápido Así miren Tal cual entramos Tal cual salimos Sin tener que perder Con esa basura Porque pues no hay Ningún espíritu de luz Ahí adentro ¿De qué me sirve? Ah disculpen Miren aquí hay Uno creo en la tierra Si mal no recuerdo Para los que lo empiecen A jugar y no sepan Pues está entretenido esto Si podemos platicar Mientras juegan A ver Ahí había dos Miren Ahí está Estos si vuelan Ahí tengo uno Dos Listo Tenemos Seis Siete Ocho Faltan unas cuantas más Y ya tendremos El recipiente lleno Gracias a nuestro amigo Oscar que no lo tradució Me da gusto Ok vamos rápido aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otro para arriba Vamos para allá Uno Dos Tres Y aquí había uno Según yo Dos Y uno que vuela Ah no si había tres Ahora Perdón A ver Déjate venir Amiguito Demonios contigo chico Muerto Listo Ya tenemos otro más Ya nos faltan Más que tres Cuatro Cuatro Perdón Si vamos bien Ok por aquí está la otra señal de Midna Para poder saltar Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y aquí está otro Uno Dos Tres Cuatro Casi nos agarra la última flor Ok otro adelante Ahí está Como encantado Eso de que sonaba aquí en el control de Wig La risita de Midna Y ahí está uno en el piso Este solo es cuando ir a escarbar ¿Dónde está? Aquí está el desgraciado Son dos Perdón No, no, no Se ha desgraciado Como me están causando problemas chicos Listo Olvídalo Los tengo Solo faltan dos Y terminamos ¿Qué dice? One Duende Ninja ¿Qué rayos amigo? Perdón No entendí Eso del todo El templo del bosque hacia adelante Gracias One Duende Y ninja Tendría que No sé Voy a pensar bien de eso Aquí está en el templo del bosque Aquí está otro portal A ver Este que está solo Lo puedo matar así rápido Muerto A ver ¿Dónde están los otros dos? A ver Este uno destruido Aquí están Siempre Siempre andan juntos Ahí está otro portal abierto ¿Por qué tú subes esa carita ahora? Bueno Está abierto El portal Para el templo del bosque No nos tocaron Nos bajaron Ni un corazón Ahí está otro Bueno Bueno Vamos bien Y rápido Por cierto Aquí puedo hablar con Este pajarito Ah no está Podría robarle Pero lo puedo Demonios Podría hurtar Sus pociones místicas Bueno Corre 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 Ahí están los últimos dos Sin problema Listo Acabé Acabamos con el Con el recipiente De la luz del bosque Y con el espíritu De Farron Alguien me salvó Supongo que hice No sé Mi inglés es barato Y normal Bueno No está el último Ya para irnos de aquí Listo Ya están todas Fácil Rápido Y sencillo Y como a la gente Ya no le interesa Este directo Desde ahorita Ya les digo Ya no voy a subir Tu like Lo voy a dejar En YouTube Ahí tenemos El recipiente De luz Llevado Hacia allá Ahí está Mitna Bueno Mitna Vamos a terminar Lo que viene siendo De dejar la luz Aquí O recuperar Todo lo que viene siendo Bueno Sacar de las sombras Esta zona Y aquí aparece Farron Que es una combinación Yo digo que entre Un mono Una ardilla gigante No sé Vean La cara No le dio forma Antes cuando jugábamos Nos poníamos A llevarle forma Ouch Tiene como color Scorpion Y como cara de mono Es lo que no me gusta Y cuerpo así extraño Es como una cola Muy exagerada Para esa cosa Mi nombre es Farron Es el espíritu De aquí Del bosque Un bravo guerrero Zurdo por cierto Que se escribía Los dioses Han escogido a Link Porque trae la sangre Del héroe Ahí está Link De Flea Like Princess La túnica verde Es la túnica del héroe Hecha por los dioses Bueno Así algo me voy a entender Porque Link Del Skyward Es el primer link Que trae a esto Tu nombre es Link Correcto Tu héroe escogido Por los dioses Tan tan Bravo Link Bravo Link A Dark Power Hay un poder oscuro En el templo Del bosque El Forbidden Power Hay que ir a destruirlo Para que esto siga funcionando ¿Qué harías si tu morra Te explica A ver Espera Estúpido celular Me choca Que me parezco Esta pendejada De la carga de batería Que está baja ¿Qué harías si tu novia Te explicara La cronología de Zelda Estás loco Aparte No tengo un novio Porque no me quiere Oh Bueno Ahí acabo Lo que ha enseñado El directo Y gracias Gracias por ver Ya si lo Llego a seguir subiendo Sería en Youtube Ya sobre la batalla final O solo de templo en templo Bueno Pues gracias Y adiós Ahí está con Midna Bien bien Si si Ya podemos ir al templo Midna Adiós Gracias chicos Y pues no sé Algo más que comentar Antes de que termine esto Algo No sé Comenten Antes de irnos Mañana ¿Qué hice? Un tallo Y yo viéndote ¿Por qué? Es que no sé Seguir haciéndolo Porque aquí nadie comenta Y todos se van Imagínate Estoy aquí Bien a gusto Haciendo el directo Y todos se van Y me dejan aquí en ceros Y es como que bien gacho eso Lo entretienes Estar aquí comentando Y platicando Y viéndolo Claro El celda Oigan Por cierto Que se ve súper bien Bueno A ver hasta dónde llego Vamos a darle La luz en mi Televisor Es muy aguda Estoy como de Skyward Quiero aventar las cosas Con el A Listo ¿Qué pedo? No a mí nada No te voy a hacer Ni caso La verdad Ahorita Vamos a aventar Esto aquí Que vienen siendo Más nueces Para la Rasortera Y a poder aquí Para que salgan Rupias Salen unas cuantas Ya tengo Creo que mi límite Ahorita son las Trescientas Si mal no recuerdo Era divertido Este es el La mantiene Lo que es lo clásico De los otros Pero con esa innovación Que puso De usar el Twi'lec Estaba en HD Aparte Bueno Para nuestro tiempo Este era un Zelda HD Lo que era un Zelda viejo Para ustedes Un clásico Para los nuevos El Locarina Mayoras Antes eso era Una diversión Un deleite De juego Ahorita Lo que es Breed A mí no me interesa Que te maten De dos golpes Que chiste tiene eso Vamos a seguir cortando Ojas Link Miren Por ejemplo Con él Ahorita les voy a decir Que les vende Un gote De aceite En Cielo Yo por eso Traigo dinero Y lo compro Todo un deuda En la espada Ok Ok amigo Si puedes entregarme La llave pasada Por favor Ahí está La llave Y un bote Nuevo Con una linterna En Cielo Yo lo compro Listo Un bote nuevo Listo Gracias Ya me puedo Largar de aquí Como buen Samaritano Aquí está el otro Y aquí guardamos Eso yo lo hago Como costumbre Bueno al menos No le dan Trabajos Al menos no Le dan Bajones de cuadros Como en Breath of the Wild En Breath A mí nunca me dio Un bajón Ni lo jugué En Wii U Se me hizo curioso Que la gente dijera Que daba bajones De FPS Bueno Nunca me pasó Y yo jugaba En la Wii U Me lo pasé Todo ahí Y me fue bien La verdad Terminé los 120 Santuarios Tuve todos los trajes Que había Sin DLC ¿Qué más? Terminé todo eso Y aparte Pues bueno Todo lo que nací En la historia Ganó del cataclismo Conseguir con Zelda Salvarla Y demonios Eso no era No era el plan Link A ver Vamos a seguir Por eso me gustó Breath Venía muy así No sé ustedes A mí no me pareció Un Zelda Era más como Un juego Esos de Los nuevos Demonios Hay que guardar La espada Así No Link Esto lo puedo quemar Así Se quedan flotando No hay nada interesante Solo rupias Pero a mí me gusta Que se queden así Oh miren Mi controlía Funciona del todo Mejor que antes Son 6 rupias Ahí adentro Creo que hay más 6 y 6 12 Vamos bien De rupias Aquí adentro Se había más Ahí está Solo tenemos que Prender aquí Como tal Ahí está Y aquí está El cofre Con 10 rupias 10 rupias Bien Vámonos Aquí Ahí hay más De este Nueces de ecu Que la verdad Ahorita a mí no me interesan Yo voy sobrado Y ahora aquí Voy a venir el changuito A quitarnos la lámpara El candil Pues Valga la redundancia Aquí saliendo Justo aquí La changuía Bueno Creo que es un mono No sé Yo le digo Chango El mono Si es un mono Nos robó Nuestro candil Bueno Lo tomó prestado Para abrir paso Entre todo eso Creo que el veneno O no sé Como en Mayoras Me recuerda Que está infestado El En Mayoras Más Que está infestado El río de veneno O ponzoña Como dice Mayoras Y no podemos Centrar el primer Templo Donde estaba Odolwa Sabía que Limpiar todo ¿Lo recuerdan? Eso era lo que me gustaba De Mayoras Tenía su complejidad Y a la vez Era un buen juego Tiene una buena historia No sé por qué Dejaron de No sé Darle tanto aprecio Como se le debía de dar Ocarina Uff La historia es buenísima Tiene La mejor jugabilidad Para mi gusto Y Es tanto como la del Twi'Light Está muy buena Es similar A la de A la de Mayoras Nada más que la de Mayoras Es un tanto más Por las máscaras Y la gente se queja Porque Tiene tres días Nada más Es el Ese es ese Ese es el chiste Que tenía algo de reto Ok Hay que esperar Que el mono este Nos mueva Toda esta basura ¿Qué será? Ahorita que lo pienso En mi cabeza Es el Eeeh Va a ser como esa ponzoña O niebla Niebla venenosa Algo así ¿Verdad? Estaría bien Denominarlo como eso Eeeh Listo ¿Feliz? Oye Voltea al otro lado Aquí no estás Limpiando nada No hay que Sequeararnos del mono Sino de la monita No sé cómo decirle Sí, la monita Si no toda esta porquería Nos agarra Y bailamos Listo Alin robando cámara Ya llegamos Ya llegamos El candil El candil El candil You got the lander Le va a recuperar La lámpara Y sin aceite Demonios Listo Llegamos Que rápido ¿Verdad? Yo pensé Quiero ver más Bueno Es que yo Cuando jugaba esto Hace mucho Duraba Un poquito Un poquito más Porque me pasaba Ándeles Muertos Y el otro Yo y que me soltó Rupias ¿Lo ven? Desgraciado Y aquí vamos Con el lobo Que fue El link De la ocarina Esto es lo interesante Aquí está Oh, sí, amigo Ven aquí No Ok Link Ve esto Y dice ¿Dónde demonios estoy? Pero de atrás Está El link Que fue El De la ocarina Of time Este link Desciende del linaje De ese link Lo malo es que Terminó siendo un estalfo Y no se merecía eso Fue un caballero real Supongo yo La espada No tiene La espada Es inútil Si no tiene coraje Si no lo usas Con coraje Si tus manos No lo usan Con coraje Bueno Él supone que Somos el oro Elegido Por los dioses Por la túnica Que lleva el link Está muerto Por el tipo Creo que Porque ha perdido El ojo Derecho Ok Nos va a enseñar El Finish Ahí está Por ejemplo Vamos esto Y ahí tenemos Ya un enemigo Finish Ese link Regresó al bosque Kokiri Cuando terminó Una guerra Míralo Se quedó Muerto De su poner Hay un De este Una explicación Que leí al otro día Pero estaba en inglés Luego se las traigo A la página A ver si Que les parece Porque este link Era El mejor Este link Desciende Bueno es también Del link Del Skyward Creo que ahí Después de Skyward Sigue Ocarina O otros No nos siguen Unos tantos Antes de llegar A la era De Ocarina Según yo recuerdo En la línea Del tiempo Y miren Ya estamos En el templo ¿Dónde está el otro? No espera Espera Una rupia Este men Muerto Y ahora hay que A ver Lámpara Y el bote Vamos a llenar La lámpara Va Me dio interés A ver de la cronología Hay un video Deje la cronología Entera De todos los celdas Si gustas Buscarlo en la página Dura alrededor De media hora Veinti minutos Viene la era De la prosperidad La era de la oscuridad Que es la En la que estamos Ahorita La era del crepúsculo Esta es la de Link Caído Voy a suponer Porque hay una Después de Ocarina Se separa en varias líneas Una donde Link muere Donde Link gana Ahí se paran los juegos Oh yeah Entonces ¿Qué código me pedías? La 3DS ¿Verdad? Ahora te lo paso Si quieres Porque en Windows No se podía tener amigos Es lo que yo me acuerdo Ahí está A ver Muere Muere Bueno Yo espero que me sorprendan Algo de rupias Y mi Nunchuck O mi Sting No está muy bien Pero ya lo arreglé Vamos para arriba Vamos para arriba A ver ¿Qué hay aquí? Yo creo que aquí No había ni rupias Solo era para poder Disparar las arañas Y bajar directamente Oh Se había Se había 10 rupias No me acuerdo No Link A ver Ahora si Desde aquí A ver si les puedo dar ¿Qué pedo? Si yo no siquiera Estaba apuntando Ah Si tienen de caída Ahí está Una muerta Uy 5 rupias Yo quiero las rupias Sal Dale ¿Dónde está este tipo? A ver si lo puedo matar Con esto Ahí tenemos un monito Ahí tenemos al primer mono liberado Que lo ellos lo capturaron No sé el por qué Y ahora ya va a subir Con la arañota Que tenemos esa ahí Estúpidas arañas ¿Cómo las odio? Ah Vino a decir ¿Cuál es el problema De ese mono? Ok Muerto Listo Bueno Pues aquí dejó El directo Voy a ver si consigo el cargador Porque mi celular Está en 2 de pila Ahora les digo Que el iPhone No sirve para hacer directos Más rupias Un carazoncito Sí, ¿por qué no? Bueno Ahí tiene Esto me encantó Es la insignia Del escudo Kokiri No sé Es como fue Esto muy lindo Que hicieran Eso sí Hacia el Primer Zelda Bueno Para mí fue mi primer Zelda L'Ocarina Ok Ahí vengo Lo que alguien Vuelve al directo Ya está Ya está Ya está ¿Por qué? En cuanto me veas que ya está me voy No, solo fui por soda y a ver si había comida Ya volví de todos modos ¿En qué íbamos? Sí, empecé el templo del bosque Aquí tenemos a la primera monita y a él la desgraciada araña Muerta Ahí tenemos a la araña destrozada Y listo Aquí abajo que me acuerdo que había Aquí tenemos que conseguir a la araña Aquí está Efectivamente, venga señora araña Ahí está La señora araña La señora araña Listo Creo que aquí hay 20 rupias Sí Ah, lo ven Ya recuperé la inversión que hice en mi lámpara En mi nuevo bote con Este ¿Cómo se llama esta mierda que conseguí? Bueno, ya lo tengo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Ahí también El rollo hay que conseguir Creo que 7 a 8 A 9 monos Para poder llegar con el bosque Es una mega planta Listo Listo ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos Uy, yo maté esta mierda Si quieren que le limpiemos la casa Hacemos jardinería Servicios de jardinería link A ver, esperen No, se me olvida que se dispara con el B La verdad Yo quiero disparar con el Skyward En ese medio En el cofre Nomás está el mapa A ver Aquí principiamos Para acá No Ya me acordé Ok 1, 2, 3 Y aquí está el cuarto Listo Ya me dio hambre, ¿no? A mí ya me dio hambre La verdad Y ahorita que me voy a comer Y aquí dejó ya el directo Igual nadie le está gustando Ni viéndolo Por lo cual Los voy a cambiar Como videos pequeños A Youtube de 15 minutos O de 20 minutos Ustedes, ¿qué opinan? Aquí en Facebook No les está gustando nada Así que lo voy a empezar A compartir como Mini links Aquí a la página Y si encuentro Otro celda que subir Pues lo voy a hacer Aquí en Streams Y luego lo voy a mover a Youtube La verdad Tengo ahí el Wind Waker guardado El Bethune World Ocarina Mayoraz Tengo muchos Minish Cap Pero No les ha dado interés A la gente De aquí Que los vean O que los pase Corre Corre mono Corre Bueno Este es el Boomerang De lado del viento El que tenemos que conseguir Y pegarle a este mono Tiene un insecto Pegado en la cabeza Por lo que está loco Y Le gusta que le den espados En el trasero ¿Si te gusta? Bueno pues Intentaré terminar aquí Twilight Si quieres seguir viéndolo Voy a hacer Una pausa Un rato para comer Y sigo a la continuación Del templo ¿Qué rayos le pasa a Midna? Ok Ya volvemos aquí Ahora hay que ir a la izquierda A derecha A cualquiera de los dos lados Hay un pequeño changuito Bueno Ya me voy a comer Ahorita vuelvo en Veinte minutos Y seguimos con el directo ¿Les parece? Si se les parece Voy a dejar esto aquí Pausado Y Gracias En serio Se les agradece Que estén en el directo Y ya vuelvo Cosa de veinte minutos Vuelvo Y Voy a comer Ahí vuelvo Sale Gracias